Nos metemos en lo sucedido en la cancha de Racing. El debut de Ricardo Caruso Lombardi como técnico de San Lorenzo de Almagro. El Coco Basile que necesitaba un buen resultado para permanecer con tranquilidad en su cargo. Y el próximo fin de semana, uno supone que como dijo el Comité Ejecutivo, van a jugar el sábado a las 12 del mediodía. Así que habrá desayuno para los hinchas de Racing y de Independiente y a la cancha. Y cuando volvemos la mesa del sábado. Porque ni siquiera va a ser la del domingo. Pero mientras tanto, Racing y San Lorenzo y sus necesidades se enfrentaban a ayer. Racing para recuperar ese terreno perdido con gran cantidad de individualidades que no pudieron dar resultados porque se apostaba a Gio Moreno. Y no fue el mismo, no es el mismo. ¿Qué pasa con Teo que no es el mismo jugador que explotó? Está jugando, le informo que está jugando. Y lamentablemente no es el mismo jugador. Bueno, Racing se iba a poner en ventaja a través del gol de Matías Martínez. Encima se llevó un chichón en el ojo, pobre por cabecear. Cambiarla de palo, claro, tuvo su premio. Fue gol y Racing lo ganaba 1 a 0 en su cancha. Esto desacomodaba a San Lorenzo que después iba a meter algunos cambios a través de Caruso Lombardi. Por suerte para San Lorenzo apareció Gigliotti, una de las apuestas de este equipo de Ricardo Caruso Lombardi. El mismo Caruso lo nombró entre los jugadores que ya había tenido porque recordamos que de general la Madrid allí, hoy está en la primera vez metropolitana, en ese momento en la primera se lo llevó a Argentino Junior, por ejemplo, entre otros de los aciertos de Ricardo Caruso Lombardi. Gigliotti, después de más de 15 partidos, vuelve al gol y le da el empate a San Lorenzo. Terminó siendo 1 a 1. Después llegaron los cambios en el equipo de Caruso. Méndez por Chávez, Benítez por Salgueiro. Y uno para cerrar el partido. Boboril por Gigliotti. Entre las modificaciones que introdujo Ricardo Caruso Lombardi, tratando de llevarse al menos un punto que él dijo fue muy pero muy favorable porque Tigre no pudo ganar. Se jugó bien, yo creo que para mí Racing tuvo más situaciones de goles, controló más la pelota, pero bueno, lamentablemente no pudimos concretar todas las que tuvimos y eso aprovecharon una jugada con un poco de carambola y le pudieron conseguir el empate. Mostraron otra cara de los últimos dos partidos y le respondieron al coco dentro de la cancha. Sí, la idea obviamente era ganar, no se pudo, pero creo que como decía, en lo futbolístico creo que mejoramos mucho, se hizo las cosas bien y bueno, ojalá que se vea reflejado el fin de semana contra el Independiente. ¡Buenas gracias a todos por la educación con elже's! ¡Buenas gracias a todos por su casa! Contento volvió a sumar el equipo Que era importante Creo que mejoramos muchas cosas Que también es importante Que seguir trabajando Pero creo que este es el camino El equipo cambió un poco Se lo vio mucho más compacto Por ahí sabemos que ya no queda mucho más partido Así que cada uno de los partidos que enfrentamos Es una final Cancha jodida Un equipo complicado Racing tiene muy buenos jugadores Mucha altura, mucha altura tiene Y bueno, lo pudimos controlar bien Así que bueno, felicito a los jugadores por esta entrega Por estas ganas que metieron Y ojalá que las cosas sigan saliendo bien